Les contábamos hace solo algunos minutos aquí en CNN Chile sobre el reclamo peruano por las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, al que acusan de haber roto las normas de confidencialidad del juicio ante la Corte de La Haya. Hemos buscado al canciller Alfredo Moreno y lo hemos encontrado literalmente al otro lado del mundo, en Vladivostok, Rusia, donde está acompañando precisamente al presidente Piñera, ha recibido el llamado de CNN Chile y ha aceptado conversar con nosotros. Canciller, nos escucha. Buenos días, supongo que es allá, ¿no? Sí, buenos días. Efectivamente, aquí estamos en Vladivostok, en Rusia, en la respuesta, esperando al presidente que va a revisar en unos minutos más. Perfecto. Canciller, ¿rompió Chile, como acusa Perú, la confidencialidad del acuerdo ante la Haya con las declaraciones del presidente Piñera? Bueno, primero, señalarle que no hay ningún reclamo peruano por esto. De hecho, el propio coagente que había hecho algunos comentarios ahora ha hecho nuevas declaraciones diciendo que esto no tiene mayor importancia. Y yo creo que en eso no hay que ponerse nervioso. Aquí Chile siempre ha cumplido, cumple y cumplirá con todas las obligaciones que impone la Corte. Todas las cosas que el presidente ha señalado son cosas absolutamente de dominio público, señalado múltiples veces. Y por lo demás, nadie podría, digamos, pensar que un país no puede explicar cuál es su posición. La norma de la Corte, naturalmente, no apunta a eso. Apunta a no dar a conocer los documentos que se han entregado y que lo han cumplido plenamente. Así que, me parece que en esto hay que mantener la calma, no hay que ponerse nerviosos. En muy poco tiempo, los países van a entregar públicamente sus argumentos a través de los orales. Y ahí podrán las personas conocerlo y los puestes poder buscar y determinar la posición que corresponda. Canciller, pero ilústrenos un poco. El gobierno corresponde en mantener la calma. Pero explíquenos un poco respecto a este reglamento al cual alude Perú, el artículo 53.2 de la Corte. ¿Es cierto que respecto de documentos, es recién en la fase oral cuando la Corte determina cuáles finalmente se pueden hacer públicos? ¿Es verdad eso? Por supuesto, los documentos son privados y son restringidos, son preservados. Hasta el momento en el cual la Corte lo dictamina, y eso lo dictamina poco antes de iniciarse los orales. Los orales, a su vez, se transmiten por internet y por lo tanto la gente los va a poder conocer. Ahora, eso no significa que los países, digamos, no puedan explicar su posición. Durante todos estos años, naturalmente, los países andaban a conocer sus opiniones y su posición como corresponde. No podrían, digamos, los países no tener una posición respecto de cuáles son los derechos que tienen. Así lo ha hecho Perú, así lo ha hecho Chile. Y estos elementos son de conocimiento público y se han dicho muchísima fecha. No tienen ninguna novedad en realidad. Y como le digo, el propio coagente peruano que había hecho estos comentarios ha señalado que no tienen ninguna importancia. Ha señalado también que las cancillerías peruanas no van a nada de hacer en esto. En fin, me parece que esto ya está poniéndose, acercándose a ponerse en el lugar en que corresponde. Canciller, después de... No hay ninguna transgresión, ni cercano a ninguna transgresión del último. Canciller, después de conocer estas declaraciones, ha habido gestiones diplomáticas. Usted tomó contacto con el canciller peruano para pedirle explicaciones, para entender qué es lo que estaba ocurriendo y cuál fue la respuesta. No, para nada. Aquí estamos 14 horas cambiado de hora. Es decir, en este momento aquí van a sanitario de la mañana. Y yo estuve allá con el canciller peruano, quien está aquí. Pero esto sucedió, digamos, en estas declaraciones y todo esto que han señalado respecto... No lo que es competente que fue antes, sino que la reacción, digamos. Mientras estábamos aquí durando. Así que no tendría ningún gusto ya de hablar con el canciller peruano respecto de este tema. Pero sí vi las declaraciones muy recientes. Hace unos minutos del coagente peruano, que es el mismo que había hecho algunos comentarios anteriormente. Y el mismo ya señala que no tiene... Yo creo que, como le digo, no hay que ponerse nervioso antes de tiempo. A ver, el presidente Sebastián Piñera sostuvo que no teníamos nada que ganar en el juicio de la Haya. Que lo máximo a lo que podíamos aspirar, evidentemente, era mantener el estatus quo. Y que sí teníamos que perder. La pregunta es, ¿cómo se prepara un país para perder parte de su territorio, de su soberanía o del espacio marítimo, en este caso, del cual ejerce soberanía? ¿Cómo se prepara Chile para eso? Si es que esto ocurriera, en la eventualidad de que esto ocurriera, ¿cómo se está haciendo el trabajo previo? A ver, en primer lugar, respecto a su asociación inicial, el presidente simplemente ha reaccionado a lo que le dijo la persona que estaba haciendo en la entrevista. Efectivamente, hay un elemento físico que inegra. En Chile tiene el control de todo el territorio matrítimo que está en discusión. Y, por lo tanto, todo lo que está solicitando Perú es un territorio matrítimo que inegra el control. Ese es un hecho. En segundo lugar, a nosotros nos parece que, si bien eso es cierto, Chile sí tiene mucho que ganar. Tiene mucho que ganar de despejar en este juicio. Terminando en este tema, todo un juicio que a nuestro juicio no debería haber existido. Y poder, digamos, continuar adelante con las relaciones con Perú, que son muy importantes. Y que tienen, digamos, muchísimo beneficio mutuo en el futuro. Aquí hay muchas personas peruanas que viven en Chile. Chile no tiene que ir a la hora de allá. Tenemos inversiones, tenemos un comercio cada vez más creciente. Dos países que están, como usted mismo me señalaba respecto a lo del transguercio. Dos países que están trabajando con el área de asesor cítrico muy, muy incomún. Tenemos la alianza del pacífico que acabamos de firmar. Queremos hacer un mercado común, no solamente con Perú, sino con Colombia, con México, con otros países. Así que es un país que ha tenido un gran desarrollo económico en los últimos años, igual que Chile. Así que tenemos muchas cosas que nos unen y muchas cosas que nos pueden beneficiar. Y creo que poder desempejar este tema es tremendamente beneficioso. ¿Canciller? Chile está ahora viendo a su pregunta, a su pregunta. Quienes estaban preparando con los mejores argumentos, con los mejores abogados, con los mejores técnicos. Esta es una política de Estado que Chile ha seguido desde hace un juicio que ya lleva muchísimos años. Y que ha pasado ya por dos gobiernos en Chile, por tres gobiernos en el Perú. Ha habido una completa continuidad en los argumentos y en los equipos. Hemos reforzado esos equipos, hemos reforzado los argumentos y el tratamiento investigativo, tal como el presidente lo señaló en la entrevista que estábamos comentando al inicial. Y esa es la manera, digamos, en que nos preparamos. Nos preparamos en dos frentes. Uno, para ganar el juicio, para hacer valer los argumentos de Chile. Y en segundo lugar, para que la gente entienda que la relación que tenemos entre los dos países es más que este juicio. Canciller, le agradecemos mucho por haber tomado este llamado de CNN Chile. Literalmente, como decíamos, desde el otro extremo del mundo, allá en Vladivostok, Rusia. Muchas gracias. Buenos días para usted.